Pues hasta ahorita nos desocupamos de las vacaciones Y ya tenemos que ir a trabajar ya el martes Vamos a acompañar a la señora de Harvard Y ella se regresa y nosotros vamos de compras De compras ¿De dónde vienen ustedes? Pues veremos ahorita de vacaciones de Caborca Pero somos de Hermosillo ¿Y ya es costumbre que en esta temporada Vayan a los Estados Unidos de compras? No, ahora se nos ocurrió No, por lo regular no Íbamos a ir a fines pero no Nos quedamos aquí en México Pero ahora nomás vamos a ir allí a compras anuales ¿Mucho dinero? No, son copas baratas, no creas A Tucson ¿Y eso de compras, de paseo? De compras ¿Es costumbre de usted Venirse de compras en esta temporada? No, nunca lo había hecho ¿Y qué fue lo que lo animó en esta ocasión? Que no salí de vacaciones ¿Por qué venirse a los Estados Unidos? Ah, porque voy a visitar a una tía también Ah, muy bien Oiga, ¿y de dónde viene usted? De Hermosillo De Hermosillo Muy bien Dice que normalmente en estas vacaciones de Semana Santa y Semana Diabla ¿Se queda en el Estado? Sí, me quedo en el Estado ¿A dónde acude normalmente? Ah, Bahía de Quino San Carlos ¿Y este año? Este año en ninguna parte Ninguna parte ¿Pero no hay que dejar sentido el viaje? No, no, no Lo que cerró hay que gastarlo Ah, muy bien Pues muy lenta Demasiado Ya llevamos una hora y media ¿Y normalmente es así? Pues la mayoría de las veces sí Sí, oiga Pero Semana Diabla Muchos sonorenses del sur del Estado Vienen a hacer sus compras Aprovechando las últimas vacaciones de Semana Santa ¿Cómo la ve? ¿Hay mucho carro? Sí, mucho Está hasta por allá Atrás del puente Pero también hay de regreso O sea, de salida desde Nogales, Arizona Hay cola para acá Ok, ok ¿Cuánto hizo? ¿Cuánto lleva? Una hora y media Una hora y media ¿Cuánto le calculas? Yo creo que otra media hora más O una hora más Pero también hay de regreso No tengo que hacer Yo creo que otra vez Pero también la media Pues la cena De la gente Sobre Gracias.